buen día viajeros cuarto y último día de esta ruta de los siete lagos en bici estamos preparando las mismas ahí a esta marcha acomodando todo hace bastante frío hoy pero bueno dicen que esta parte es la más livianita digamos pero te voy a mostrar un poquito pero antes vamos a la intro, dale voy a aprovechar a aplicar un poquito de esto, te dan la bici con un kit de reparación, te dan algo para atarla, las alforjas que éstas son de 70 litros son bien fácil de colocar, tienen unos abrojos por acá, acá adelante y la idea es poner todo lo que es ropa, lo más liviano arriba y luego atado carpa y lata y bolsa de dormir, dando la mía o la de Maxi de la misma manera salvo que él no tiene la carpa y el lago machónico creo que es el último, viene una subidita y después son 18 kilómetros más o menos de bajada y voy a tratar de agarrar algo con el celular y luego ya estábamos, ¡bligado! Bueno, acá podemos ver bien La vuelvo a PIM Espejo Correntoso Escondido Villarino Fallner Machónico Y finalmente El Lago Lácar Estamos acá a solo 11, 11 kilómetros Llegamos 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 Ahí está, mirá, San Martín Bueno, espero que les haya gustado el video, gracias por llegar hasta acá, fue muy duro, voy a hacer un video con los consejos, con los pros, los contras, los errores, los aciertos, con un poquito de info para primerizos como fui yo. Y nada, espero que se suscriban al canal si no lo hicieron todavía, le den like, compartan y se animen a hacerlo, sobre todo se animen a hacerlo. Vamos a recorrer un poco San Martín, siempre con barbijo, teniendo en cuenta las precauciones para evitar contagios. Y como siempre les digo, los veo en la próxima, me voy para el bolsón, porque se va, se va. Chau. Chau. Chau.